Lo conocen, uno loco el God, full game Oh, oh, yes Nadie lo detenga, es el maestro del game Con su ingenio y su talento siempre está en su frame Uno loco el rey, indiscutible full game Con cada jugada de Master of the Disaster, full break Uno loco el maestro del game Hay una yesta Sobrecutullando, sobrejuegos de fútbol Hasta el Lolo Loco Y es siempre un paso delante Pegando donde hay que pegar Penalte siendo la imparcialidad Lolo Loco, el nombre en boca de todos Con las novedades del fútbol virtual Y mostrando lo que nadie quiere mostrar Tiene a los seguidores más ingentes De todo el fútbol virtual Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás Cambeteando a los garrafas Contra el fútbol, es en la final Lolo Loco, la leyenda continúa Cortándote lo que nadie te quiere contar Generando tendencia con cada jugada Que compartimos del offline Eres la leyenda de lucha para regolear Sigue jugando Lolo Loco Viveranos de los males del online Oh, 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 oh Lolo Loco, el ser rey Lolo Loco, el ser rey Lolo Loco, el ser rey Hay una yesta que recorre internet Sobre un loco tripeando sobre juegos de fútbol Hasta Lolo Loco, 10 Siempre un paso adelante Pegando donde hay que pegar Enalteciendo la imparcialidad Lolo Loco, el nombre en boca de todos Con las novedades del fútbol virtual Y mostrando lo que nadie quiere mostrar Tiene a los seguidores más exigentes Desde todo el fútbol virtual Volvan a imitar lo que bailar No jamás cafeteando a lo garrafa Contra Quilmes en la final Nono Loco, la leyenda continúa Contándote lo que nadie te quiere contar Generando tendencia con cada jugada Que compartimos de los likes Eres la leyenda Que nunca va a parar de golear Sigue jugando Lolo Loco Liberanos de los males del online Oh, oh, oh Lolo Loco, el ser rey Sigue jugando 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 Loco, el ser rey Que no te quita Sigue jugando Loco, el ser rey No alguien puede competir en el LH Del not being Es el número uno, no loco, que le hace más del game Oh, yes, juega sin control, no tiene rival Gambeteando como garrafa contra Quilmes en la final Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás El mundo lo conoce, no loco, el dog full game Oh, yes, no hay quien lo detenga El mar es todo el game, con su menú su frame No loco del game, indiscutible full game Con cada jugada de Master of the Disaster, full frame Oh, yes, no loco, yes No hay nadie como él, no loco de Master of the Game Con su destreza y su estilo, siempre está full frame Nadie puede competir, él es el master of the game Es el número uno, no loco, del leyendo del game Oh, yes, juega sin control, no tiene rival Gambeteando como garrafa contra Quilmes en la final Podrán imitarlo, pero igualarlo jamás El mundo lo conoce, no loco, el dog full game Oh, yes, no hay quien lo detenga No hay quien lo detenga, es el maestro del game Con su ingenio y su talento, siempre está en su frame No loco del rey, indiscutible full game Con cada jugada de Master of the Disaster, full frame No hay quien lo detenga, es el maestro del game No hay quien lo detenga, es el maestro del game No hay quien lo detenga, es el maestro del game No hay quien lo detenga, es el maestro del game Con cada jugada de Master of the Disaster, full frame No hay quien lo detenga, es el maestro del game Con su ingenio y su talento, siempre está en su frame Con su ingenio y su talento, no hay quien lo detenga No hay quien lo detenga, es el maestro del game No hay quien lo detenga, es el maestro del game Con su ingenio y su talento, siempre está en su 먹는 No loco, he's breaking all the rules This style and pace is no fool From the gaming screen to the online world No loco, you're a digital fame Digital fame With your quick reflexes and stringy plays D-A-N-D, you're a softball, you set the place Con un loco tienes el maestro del juego Con su flow, las fiestas se prenden Bailando y cantando el rey del reggaeton Conquistando corazones, él es el campeón